¡Wooow! ¡Wooow! Guau! 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 Nos saltamos de sematoro ahorita aquí. Yo no tengo que sematoro ni a la licha porque... Estaba en el baño. ¿A qué hora hace? ¡Reprobados! ¡Bravo! Guau! Guau! ¡Reprobados! Estaban muertos. Ya estaban haciendo Z1, ¿no? ¡Flexionar así! Estaban haciendo Z1, ¿no? ¿Verdad que sí? A ver... ¡Pero los datos se quedan! ¡Pero los datos se quedan! ¡Pero vida no! ¡Café! ¡Ups! ¡Se taekwondo! ¿Tú sabes si le entras? ¡Sí! ¡El pan blanco para el sucio! Queremos jugar a la rueda de San Miguel. Guau! ¡La rueda de San Miguel! ¡Qué no! ¡Que no! Ahí aparece hace un loopering! Guau! ¡Es que... ¡Es que... ¡Qué no! No lo dejó. ¡No lo dejó! ¡Pero nada, nada! ¡Jajajajaja! ¡Aprobados! Yo tengo temperaturas. ¡Richard! ¡Richard! Guau! Yo hago como dos ahi. Bueno, aquí estamos haciendo. ¿Por qué me lo regañas? ¡No, nada, les dije Richard! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gracias. Este es un ejercicio de respuesta de los simulacros que hemos estado llevando a cabo desde hace 3, 4 años aquí. Está bien, existe aquí en el bosque. Dos minutos porque nos atoramos tantito, pero los dejes sordos un rato. Sonríe a la cámara. Nos estamos realizando año con año y creo que es cada vez más organizado. Salud, salud. Con eso subió su ruta. Esa es su ruta de evacuación y es lo que nos establece ya los protocolos aquí. Aquí no hicimos el ejercicio de hacer el repliegue, porque la construcción no es apropiada para repliegarnos, sino que hay que hacer la evacuación. El repliegue es irnos a un muro de carga y esperar a que pase el siniestro, el sismo, y ya después realizar la evacuación. ¿Y ahí hay muros de carga? No, señor. No hay. No hay. La vez pasada vino un observador de protección civil. Pero aquí... El año pasado, ¿no? No, es que estuvo mal hecho, pero ya le explicamos cómo estaba la construcción. El año pasado. Entró a verificar. No hay muros de carga. Claro.